Bienvenidos a esta charla interactiva de BBC Mundo que es parte de nuestra temporada de 100 Mujeres. Estamos aquí para hablar precisamente de las mujeres, de esta mitad de la población, de estas 3.500 millones de personas que viven alrededor del planeta y que son también nosotras mismas. Las personas de BBC Mundo están participando en esta reunión virtual y las dos panelistas destacadas que me acompañan aquí. Muchos dicen que no hubo un mejor momento en el mundo para ser mujer que este. Los siglos pasados, comparados con las décadas que nos decidieron, se ha mejorado muchísimo en el término de acceso a los derechos, derechos culturales, derechos políticos, especiales. Sin embargo, también la comparación con los hombres todavía deja por delante mucho desafío. Independiente de dónde las mujeres estén, hay una serie de problemáticas rurales, de las dificultades de acceso a la educación y a la familia, hasta la búsqueda por mejorar el acceso a un trabajo o la brecha salarial, hasta temas que realmente amenazan la vida de las mujeres, que no sean de la violencia doméstica, de la violencia social, que no sean de la violencia de los ciudadanos. En particular, nosotros vamos a hablar de la violencia latinoamericana, o la que parece que estamos con dos personas destacadas en sus campos, una con la tribunales que son muy felices. Claudia Paz y Paz es Fiscal General de la República de Buenos Aires, la primera presidenta de la República de Buenos Aires, y es la responsable de algunos grupos de respuestas en vista contra la criminalidad y en la violencia por la defensa de los derechos humanos. Y aquí a mi derecha, Rosmarie Moyo, integrante de la Comunidad Almara de Buenos Aires, que es la violencia para acompañarnos en esta reunión, y es la responsable de un programa muy interesante relacionado a la violencia de la formación de la salud y a la violencia de los ciudadanos de la comunidad. De otro lado, tenemos a la lectora, a la lectora, a la lectora, que nos acompaña a Gabriela Barça, que es la licenciada en gestión de políticas culturales y trabaja, además, en temas de actividad de género. Esta es Manilena Mendoza, una comunicadora venezolana y socialista de noventas judiciales. Nos acompaña también Paola Leticia Velázquez, es licitana, artista plástica, que en su obra trata temas de la cuestión de género, y en su obra, sobre todo, la debilidad de la mujer como tema. Verónica Orejuela, colombiana, ingeniera física, que actualmente está estudiando en Bélgica y está a punto de graduarse en una profesión en la que los hombres están en la mayoría. Y Alicia Avila, también estadounidense y origen hispano, acaba de graduarse en la Universidad de Berkeley, y está interesada en temas como los derechos de los inmigrantes latinos y la doble identidad de los migrantes y de las mujeres dentro de ellos. Finalmente, Francisca Rubio, de Chile, una empresaria que se desempeña en áreas particularmente masculinas, como es la pesca y otras actividades relacionadas. Gracias a todos por acompañarnos, aquí en el edificio de nuestra home house, la sede de la derecha en Londres, y del otro lado en sus países y en sus casas a través de la computadora. Y quería por ahí empezar hablando sobre una primera reflexión de cuál creen ustedes que es la situación de la mujer en América Latina hoy. Gracias. Creo que, como tú decías hace un momento, las últimas décadas han sido para un mayor reconocimiento y un mayor ejercicio de derechos hacia las mujeres. Creo que las mujeres hemos logrado estar entre estos públicos, que antes era impensable. tenemos presidentas en la región, tenemos fiscales generales, tenemos presidentas de cortes. Sin embargo, creo que queda mucho por hacer, especialmente en temas tan sensibles como el acceso a la educación y el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo es la situación en los últimos años? ¿Cómo la has visto cambiar a partir de tu trabajo, puntualmente en el tema de la salud? Bueno, las mujeres estamos avanzando mucho, porque el conocimiento, el que la mujer, una de las cosas relacionadas sobre temas de salud, le da un poder a la mujer para tomar decisiones. En Bolivia hemos avanzado mucho. Yo diría que las mujeres, la mayoría, estamos empoderadas, porque nos queremos a nosotras mismas, nos valoramos y nos respetamos. Entonces, el empoderamiento de la mujer empieza por eso. De tener primero un cambio, primero personal, y luego ir avanzando en estos aspectos, porque primero tienes que empezar siempre por ti y siempre. Dificilmente, este término, empoderar, es un término que 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 la Real Academia Española acaba de aceptar para su próxima edición del diccionario. ¿Qué significa para los distintos países en los que están ustedes como lectoras de BBC Mundo participando esta palabra? ¿O qué les resuena a ustedes cuando escuchan empoderar y empoderamiento en relación con las mujeres? ¿Panela? 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 Empoderar, de alguna forma, es acceder a la educación, es poder acceder a un derecho sobre nuestro cuerpo, decisiones. En Argentina, por ejemplo, se han avanzado en el tema de la decisión, de la ligadura de trompas, en el año 2005, y poder, de alguna forma, tener las herramientas y la capacitación necesaria para poder actuar en la sociedad. Hay una cuestión que siempre está de fondo cuando se habla de la condición de la mujer en América Latina y que es uno de los quizás más graves condicionamientos, y es el machismo. Algo con lo que en algunos sectores de la sociedad, de hecho, uno se ha acostumbrado a convivir. Quería preguntarles cuál ha sido su experiencia en este terreno y cuál es, por ahí, la expectativa de cara a integrarse a aquellas que acaban de salir de la universidad o que están recién en busca de su primer empleo o de un empleo que tenga que ver con lo que estudiaron. ¿Cuál es el miedo o el desafío que se les plantea en entrar a competir en un mundo de hombres en contextos que a veces siguen estando teñidos de machismo? ¿Veronica? Bueno, como comentaba un poco, pues dentro del área de la ingeniería, nos volvemos una minoría las mujeres. Entonces, esto a la hora de encontrar trabajo se vuelve un problema porque prefieren las empresas contratar hombres por sus capacidades de fortaleza y creen que ellos van a tener más conocimiento acerca de estas áreas como ingeniería solamente por el hecho de ser hombres. Y a lo largo de mi carrera lo que me tocaba experimentar mucho con mis compañeros de trabajo en algunas situaciones era que ellos creían que había ciertos trabajos que yo no podía hacer simplemente por el hecho de ser mujer. Y, pues, eso llegaba a dar susceptibilidad porque, por ejemplo, yo era la única estudiante de mi semestre mujer entonces, pues, no tenía ningún apoyo como externo de alguien entonces me tocaba discutir constantemente con ellos acerca de esto y demostrarles que yo como mujer podía hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. Alicia, y tú como mujer latina que vives en Estados Unidos donde a veces uno cree que estas realidades son distintas de las que vivimos en los países latinoamericanos ¿cuál es la experiencia que has tenido en este sentido? Bueno, creo que en mi experiencia, aunque sí hay muchas mujeres que están trabajando ya en varias industrias veo que no hay muchas mujeres que están en posiciones de poder o en posiciones ejecutivas y que todavía las ven como, bueno, están ahora muy jóvenes y para ser las ejecutivas tal vez van a querer tener una familia y no, no, bueno, es algo que no se platica, que no se habla, pero que se ve. Pero no solamente existe el machismo en los Estados Unidos, si también hay una competencia entre mujeres y hay una mujer que ya ha avanzado mucho, no es, bueno, digamos que no es muy fácil entrar porque hay mucha, mucha competencia y a veces las mujeres entre sí mismas como que, pues no se dan, no se platica, no se platica de sus experiencias y es algo que creo que ha estado aumentando mucho, mucho más. ¿Es en ese sentido el embarazo y la maternidad y el hecho de tener la opción de combinar una carrera profesional con la maternidad un obstáculo más que sufrimos las mujeres y hay alguna manera de sobreponerse a eso para que algún día lleguemos a este equilibrio de géneros? Pues tal cual está la legislación en Guatemala y creo que en toda la región, el permiso de maternidad es para las madres y eso les coloca en una situación de desventaja porque deben ausentarse del trabajo durante los meses próximos al nacimiento de los hijos. Muchas mujeres jefas o hombres jefes dicen no quiero que venga ella porque si tiene un hijo, pues se va a ausentar del trabajo, etc. Una buena forma es dar el permiso de maternidad y de paternidad de tal forma que estemos en igualdad de situaciones y además se fomenta la paternidad responsable, se logra ese vínculo padre-hijo o hija que es tan importante para crear una sociedad igual. Y hay otro tema asociado que tiene que ver con el índice, el altísimo índice que tiene América Latina de embarazos adolescentes que hace que si esa desigualdad se sostiene, el 30% creo que de las mujeres que dan a luz en América Latina son adolescentes. Entonces el no poder superar esta brecha desde temprano hace que estas mujeres queden en condiciones de desigualdad casi por toda su vida adulta. La verdad no sé, Rosemary, si esta problemática es parte del programa con el que ustedes trabajan en Bolivia con las mujeres Aymar. Bueno, nosotros lo que hacemos es enseñar, compartir con las mujeres qué saben sobre su cuerpo, sobre la salud de su cuerpo, si conocen la anatomía de su cuerpo, cómo funciona la anatomía de su cuerpo y en qué momento ellas, una vez conociendo, cómo pueden identificar algunos cambios que ocurren dentro de su cuerpo. Entonces el problema está en cuando la persona no sabe identificar los riesgos que hay en el embarazo, en el parto, en el puerperio. Entonces lo que nosotros hacemos es socializar con las mujeres, primero que se conozcan ellas mismas, que tienen un ovario, que tienen unas trompas de falopio, que tienen, o sea, que cada uno su función, cómo es el funcionamiento del cuerpo y a partir de eso ellas, una vez que identifiquen algún problema, inmediatamente buscar soluciones, que es ir al centro de salud más cercano. Pero cuando uno no conoce cómo funciona su cuerpo, cómo puede identificar alguna alteración que pasa en su cuerpo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, lo que se ha hecho, es capacitar en el conocimiento del cuerpo de la mujer, conocer las señales de peligro que existen en el embarazo, en el parto, en el puerperio, y una de ellas es los embarazos a temprana edad, que traen riesgos para, en el momento del embarazo, puede ser en el momento del parto o del puerperio. En estos temas, ¿cuánto sigue sirviendo todavía el feminismo como discurso, como herramienta por ahí para avanzar hacia una mayor igualdad? Yo creo que el feminismo como concepto, que busca la igualdad de todos los seres humanos, más allá si somos hombres y mujeres, es vigente, totalmente vigente. ¿Por qué hay una brecha aún que tenemos que cubrir en ejercicio de derechos, en acceso a oportunidades, en salarios, en ejercicio de puestos de poder? Así que para mí es plenamente vigente. ¿Qué se puede hacer por ahí desde otros terrenos que no son la política o el activismo en el terreno? Pensaba, Paola, por ahí, tu experiencia a través del arte. ¿Cómo puede el arte ayudar a achicar esta brecha, a integrar a las mujeres, a luchar contra el machismo, a crear conciencia? Bueno, en mi caso, realmente yo lo que hice fue expresar lo que me pasaba. No fue tanto cuando empecé el trabajo sobre la debilidad de la mujer, fue por lo que estaba viviendo a mi alrededor. En ese momento yo no sabía cómo podía integrar a las mujeres, solamente estaba, era un reclamo a qué estaba pasando con nosotras, qué estaba pasando con la actitud que tomamos ante una pareja. A veces damos demasiado, creemos que nuestra vida es para ellos, que ya no tenemos derecho a nuestro mundo, no tenemos derecho a tener amigos, y es extraño que siga pasando, pero sí se hace. Las mujeres a veces dejamos de lado a nosotras mismas y nuestra vida se vuelve del hombre, del novio, del esposo, y sus amigos son nuestros amigos, su vida es nuestra vida. Entonces era un poco un reclamo hacia las mujeres que tenía a mi alrededor. María Elena, tú como comunicadora y como experta en medios audiovisuales, ¿qué crees que le cabe a los medios? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen en esta construcción de una imagen de la mujer que tal vez no ayude a luchar por esa igualdad o a equipararla en su rol social con el hombre? Bueno, sí, definitivamente es urgente que los medios de comunicación se aboquen a la defensa y apoyo a la mujer. En todo este tema de la competitividad entre mujeres que han planteado mis compañeras y el machismo, que existe y es así, y quizás a veces las mujeres son más machistas que los hombres, y a veces son ellas las que ponen trabas. Sí considero que en los medios de comunicación social, por lo menos en mi país, es bien importante esa intervención y ese apoyo a lograr que esas cosas cambien. Pero me gustaría también como que poner en el tapete dos temas que me parece que son importantes. No solamente lo de la maternidad y el embarazo, sino que también a veces la edad es un tema de limitación a las mujeres en el campo del liderazgo y gerencial. No por jóvenes, sino al contrario, más bien cuando pasan de cierta edad, entonces son ya descartadas como posibles líderes o buenas gerentes en las plazas de trabajo. Y el otro que me preocupa mucho y que creo que es un tema mundial y que todos debemos abocarnos mucho es el tráfico de las mujeres que ocurre también en nuestras regiones y que ha sido un poco como olvidado y engavetado cuando tenemos que más de 20 millones de personas son traficadas en el mundo y que la mayoría son mujeres y niñas. Entonces me gustaría un poco que también ese tema no se nos escapara porque creo que es bastante importante. Vamos a charlar de eso sin duda y Claudia creo que tiene también algunas experiencias muy interesantes para contar en términos de cómo abordar la violencia doméstica. Pero antes quería hacer un comentario que fue, que me pareció muy curioso ver a sentir a todas aquí y a través de la pantalla cuando se habló de esta idea de que el machismo a veces es perpetuado por las mismas mujeres. Gabriela vos fuiste una de las que asintió más fuerte y además trabajás en temas de políticas de equidad de género. Así que me gustaría un poco tu reflexión sobre hasta dónde también esto de lo que nos quejamos es en parte responsabilidad de nosotras, al menos a veces. Sí, creo que sí y eso lo podemos ver en la vida cotidiana si tenemos, somos madres de hombres y mujeres, cuál es la distinción que hacemos por ejemplo en el tema de las tareas domésticas. O sea, si le decimos a nuestro hijo varón que vaya a jugar al fútbol y a nuestra hija mujer vení a ayudarnos a la cocina. Entonces creo que de alguna forma desde la vida cotidiana se va reproduciendo también el machismo y somos nosotras las que de alguna forma heredamos este rol femenino de hacernos cargo de la vida cotidiana y no por ahí también de ocuparnos, de desarrollar nuestras capacidades para actuar en la sociedad. La educación es muy importante, la mayoría de las docentes en Argentina son maestras y creo que parte desde ahí la educación de poder desde los colegios, desde la enseñanza primaria y secundaria en todos los niveles, poder de alguna forma incluir la perspectiva de género en la educación y por supuesto en la vida cotidiana de las mujeres. Francisca, quería que compartieras con nosotros tu doble experiencia como muchas de las otras participantes de madre y de empresaria. ¿Cuál es el desafío cotidiano, ya no el discurso de la igualdad y los reclamos formales sino la vida cotidiana, cómo compatibilizar esto en un mundo en el que no siempre el espacio para una mujer está dado fácilmente? ¿No te estamos escuchando? ¿Ahora? Ahí sí, ahí te escuchamos. Decía, ¿cuál es la realidad cotidiana para una mujer en América Latina de tener que compatibilizar la labor de madre con una labor empresaria en la vida? Es bastante difícil, como bien decía la panelista, a nosotros como que se nos critica trabajar cuando estamos a cargo o llevamos nuestro hogar de manera inmediata y como nos crían, la mujer debe entender o atender las cosas del hogar y los hijos y el varón puede entretenerse y salir a trabajar, uno enfrenta esa cosa cuando está en el mundo laboral. Uno logra crear las barreras, logra desarrollarse y se gana un sitio, pero siempre está como la mirada, tú tienes varios ratos solos, no tienes a alguien que te ayude, pero de a poco, o es que uno va creciendo y avanzando en el tiempo y los niños sí van logrando independizarse y generar sus herramientas, uno se da cuenta que no es lo que te dicen, sino que es lo que tú vas logrando y ellos van armándose de manera más independiente, que es lo que no nos enseñan en la casa cuando uno es niña. Tú dependes de tus padres o ellos te cuidan. A nosotros nos crearon bastante en casa y eso es lo que yo aprendí. Y a mis hijos les ha tocado estar más tiempo solos. Al principio es duro, pero cuando uno encuentra que es lo que uno tiene que hacer, porque de otra manera no subsiste, tú te damos el espacio. Y yo creo que también eso, apuntando un poco al tema del marxismo en las mujeres, puede nacer de ahí, que a nosotros nos cuesta mucho ganarnos un espacio en áreas de varones o a veces en áreas de mujeres, pero tenemos un poco de celo de aquella otra. Me da la sensación que es eso, porque a mí me ha tocado entrar joven a un área donde hay más adultas y ellas son duras, son muy duras que los hombres, pero también te prueban. Y si tú como que pasas el nivel, no sé cuál sea, vas ganándote tu espacio y el respeto y ya vas integrando. Pero en general, el tiempo, si uno es constante y consecuente, te da la razón. Y hay otro problema asociado, además, ¿no? Es que una vez que uno se da con el espacio, después la remuneración por el mismo trabajo, en la mayoría de los casos no suele estar la misma. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado, que decía que en América Latina la diferencia solarial entre hombres y mujeres es el 17%, y justamente Chile tiene uno de los, tiene muchos otros índices económicos muy buenos, pero en este en particular tiene una diferencia todavía mucho mayor, casi la mitad gana una mujer, en promedio, por supuesto, casi la mitad gana una mujer chilena haciendo el mismo trabajo que un hombre chileno. Y qué se puede hacer para abordar esto de la igualdad económica y de la necesidad de la mujer de encontrar esa igualdad para también ganarse su autonomía económica, un elemento que es importante a la hora de definir el rol en la sociedad. Sí, creo que hay una discusión de entrada y es que las mujeres, por la forma en que hemos sido dedicadas, de las mujeres que hemos visto, de las madres, de las abuelas, de las tías, tendremos a ocupar roles que no tienen el mismo valor que los roles que tienen el mismo valor que los roles que tienen el mismo valor. Las mujeres como jugadoras, que ingenieras, aunque tenemos buenos ejemplos, y son los trabajos peores pagados. Entonces habría que hacer un enorme esfuerzo por valorar socialmente estos trabajos que cuentan los que juegan. Una sociedad sin maestras, pero que no, podría ser concebida. Rosemary, en tu caso, igual es muy interesante, ¿no?, de la ayuda de las mujeres en tu casa y casi por presión familiar, que te pidieron que fueras a ayudarte y a ganarte un título para luego con esto poder ayudar a otras mujeres. Sí, bueno, el apoyo más ha sido de mi papá, de mi mamá, que pienso que han visto cómo anteriormente mi abuela, mi anterior abuela, un poquito ha sufrido, ¿no?, por el tema de mi abuela ha fallecido con un problema en el parto, al dar a luz ha fallecido. Entonces, mi abuelo quería, mi mamá tiene displace de cadera, tiene displace de cadera, entonces mi abuelo siempre ha querido que mi mamá sea enfermera. Entonces, mi mamá me ha hecho crecer con ese pensamiento de que yo tengo que ser enfermera, de que las mujeres que estudian logran el equilibrio en la pareja. Entonces, mi papá siempre decía, hija, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que ser diferente a las mujeres de la familia, o sea, a mi madre, a mi abuela. Él pensaba que si yo estudiaba, iba a ser diferente, y soy diferente, porque he aprendido mucho, el conocimiento te da poder, poder para tomar decisiones en relación a tu cuerpo, a tu vida, pero sin conocimiento, hay ratos, es diferente, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida. Yo al principio no quería, no quería estudiar porque yo me había casado joven. Entonces, pero mi mamá insistía y mi papá decía, ¿pero qué te voy a heredar? Lo único que puedo heredarte para que toda la vida lo tengas ahí y nadie te va a quitar, es aquí, quiero que estudies, quiero que estudies. Entonces, yo se negaba en un momento, decía, pero si estoy feliz así como estoy, pero ahora actualmente le doy gracias a mis padres por haberse sacrificado por mí, quitándose el pan de la boca, darme esa oportunidad de estudiar, de salir adelante, de mirar las cosas diferentes, porque cuando estudias miras las cosas diferentes. O sea, es un cambio radical, yo estoy muy agradecida con mi padre, digo, sí, la herencia que me ha dejado, que me ha dado, me va a servir mucho. El día que yo muera me voy a llevar todo eso conmigo, o sea, es una herencia muy buena que me ha dado mi padre. Y entonces está sirviendo para ayudar, ¿no? Y estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo con las hermanas, con mis hermanas, con mis tías, con la gente donde yo he nacido, yo soy Aymara, entonces siempre estamos compartiendo. Yo también quiero saber más de ellas, porque ellas tienen sabiduría, compartir lo que yo he aprendido y juntar los dos y formar un nuevo conocimiento integrado que se pueda transmitir, que puedas transmitir a tu familia, porque el cambio, decir, desigualdad de género, que el machismo, el cambio empieza por uno mismo. Si tú no cambias, el machismo va a seguir. Tú tienes que cambiar, porque, como decía una de las compañeras que está, el cambio, uno es madre, y a su hijo le decían a jugar al fútbol. Entonces, uno tiene que cambiar desde la familia, desde uno mismo primero, desde la familia, y con la sociedad. Porque esa es la lucha para llegar a un equilibrio, porque el cambio está primero con nosotras, nosotras las que estamos aquí, somos mujeres, no podemos decir, es que el machismo, no, el cambio primero está con uno mismo, yo pienso, el quererse uno mismo, valorarse, respetarse, y así vas a respetar al resto, vas a querer al resto, y vas a valorar lo del resto. Entonces, yo pienso de esa forma. Y precisamente la educación, el mayor acceso a la educación, que es uno de los índices favorables que tenemos para mostrar en América Latina en términos de la brecha de género, y es que realmente cada vez más mujeres han tenido acceso a la educación en las últimas décadas, y esto de alguna manera se ha reflejado en el campo de la política, que era otra de las cuestiones que queríamos explorar. Tenemos mujeres fuertes que han estado en cargos presidenciales, por ejemplo, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en este momento en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil. ¿Hasta dónde estas mujeres sirven de inspiración para otras mujeres y para que la representación política, que todavía va por detrás del acceso igualitario a la educación, pueda en algún momento equipararse? Entonces, Gabriela, quizás tu experiencia puede servir como trabajo en la política, ¿no? Sí, bueno, acceder al poder político y a nivel Latinoamérica, desde el plano de la mujer, ha sido una lucha por los derechos de igualdad, ¿no? De girar el género. Hay grandes diferencias. El tema es que creo que lo que no debemos perder la mujer cuando llegamos a estos niveles de poder es la conciencia de nuestra femenilidad. O sea, no competir con herramientas masculinas, no masculinizarnos, sino generar por ahí una lógica y reproducir una política que surge desde este poder masculino. Yo creo que cuando las mujeres, de alguna forma, llegamos a esos niveles de poder, nos identificamos bien con nuestro género, podemos de alguna forma generar políticas desde la ternura, desde el cuidado, desde el amor, que es propio de la mujer, estamos realmente produciendo los cambios políticos desde nuestra propia lógica. Justamente una lectora nos hacía llegar un comentario hablando de eso, de la manera de liderar de las mujeres. Y ayer yo conversaba también con Claudia de este tema. ¿Creen que hay una manera de ser líder que es propio de la mujer y que tiñe al poder político de otras cosas, de otros caracteres? Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que nosotras no debemos perdernos en este mundo masculino, como te decía, y reproducir esas formas masculinas del poder. Tenemos que explorarnos más hacia nosotras mismas y sacar nuestro potencial, que es lo que nos diferencia y complementa al desarrollo. O sea, si pretendemos un desarrollo sustentable en una comunidad basada en políticas de equidad, no debemos perder nunca nuestra identidad, nuestra identidad femenina, nuestra identidad femenina, y avanzar en el desarrollo desde la lógica masculina y la identidad femenina. Alicia, hablando un poco de identidad y abordando esta preocupación tuya de las identidades múltiples que tienen muchos de los hispanos en Estados Unidos y que en tu caso aplica al hecho de ser hispana, de haber nacido en Estados Unidos, de ser mujer, ¿cómo ves reflejado en el campo de la política este desafío de ser latina y ser mujer en el caso de muchas, de las nuevas caras, ¿no?, de la política estadounidense que están tratando de ganarse un espacio? Bueno, pues yo creo que, como mencionaban antes las otras compañeras, es importante de tener muy presente que para poder salir adelante no es necesario reprimir las múltiples identidades que tenemos ya sea como mujeres, como personas que tienen muchas historias culturales, y yo creo que mientras estamos viendo que esto está pasando en Latinoamérica, vemos el reflejo que también está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Estamos viendo que las mujeres se están inspirando porque ven a mujeres que también están perdiendo el miedo de hacer lo que tal vez una misma quiera hacer. Y yo creo que ese empoderamiento de comunidad como mujeres es muy importante para, no solamente para compartir las experiencias, sino para poder salir adelante y dejar el miedo de que tal vez una persona que sea mujer, que sea nacida en un país extranjero, que tenga padres extranjeros, que se sienta como extranjera, pierda el miedo de poder salir adelante. Verónica, ¿y vos crees que esto es también transferible al ámbito de la ingeniería o de cualquier profesión donde los hombres todavía sigan teniendo mucho más peso? ¿Es posible ganarse un espacio manteniendo esa identidad femenina y haciendo de eso una diferencia, un estilo de liderazgo distinto? Sí, Valeria, eso quería hablar un poco antes. Me quedé pensando un poco acerca de los modelos que yo tengo como mujeres en mi área y me di cuenta de que la mayoría, por ejemplo, de mis profesores en el área de física son hombres. Entonces ahí se pone uno a cuestionarse si es un problema o de la sociedad o si es un problema de nosotros o de las mujeres. Creo que una muy buena manera de empezar a empoderar a la mujer y de vencer al machismo es tomando uno como siendo una minoría en estos casos, como yo pues siendo una minoría en ingeniería, tomar uno como la motivación para hacer uno un rol a seguir para otras personas, que otras personas puedan ver que uno como mujer está haciendo esto y que ellas también lo pueden hacer. Entonces, pues ahora que hablaban de política, es como la misma analogía, se ve ahora que más mujeres están siendo parte del mundo de la política, más mujeres son presidentes, y eso impulsa más a que más mujeres quieran como perseguir y quieran aspirar a posiciones mucho más altas de las que antes se podía pensar que podían ellas llegar. Verónica, habló justo recién de los referentes y me dio curiosidad preguntarles cuáles son los referentes que las inspiran, hombres o mujeres, pero que las inspiran en este trabajo de definirse como mujeres hoy en el mundo. María Elena. Sí, definitivamente yo creo que más las mujeres, en mi caso pienso en cuanto a la posición de las mujeres en las profesiones tradicionalmente masculinas, tenemos un ejemplo que ustedes mismos han mostrado en este maravilloso debate de 100 mujeres, a Mayli Sánchez, que es la investigadora de ciencias en los neutrinos, que ha revolucionado el mundo de la ciencia, pues está tras la partícula de Dios. Y también pues tenemos, en cuanto a la educación, para mí ha sido un ícono importantísimo de los últimos, más recientes tiempos, Malala, con su valentía que tuvo al enfrentarse al Talibán en su país para darle claro al mundo que la educación es lo que quieren las niñas de su arte de Pakistán. Entonces sí, definitivamente creo que las mujeres son y deben seguir siendo más para nosotras las mujeres mismas, pues los íconos y los emblemas de lo que queremos para el futuro. Más allá de la política, creo que en estas áreas es importante tener esa representación femenina tan importante y tan clara. Y Paola, ¿a ti quién te inspira? A mí me inspira, es un poco extraño la cuestión de inspiración porque todo comenzó no por inspiración, sino todo lo contrario. Comenzó por esta molestia que les comentaba. Después esta molestia se transformó en inspiración, en qué quería entonces yo decir a partir de lo que me molestaba. En qué quería ser yo, cómo quería construirme. Si era mujer, ¿cómo me iba a construir ahora? ¿Qué era lo que pensaba que tenía que ser una mujer? Me encontré con mucha confusión porque la mujer ahora sí, tal vez tiene más derechos, tal vez puede trabajar, pero nosotros también nos estamos dando más trabajos del que debemos y como decíamos anteriormente, no estamos dándole nada a los hombres. Tenemos ahora trabajo de madre, tenemos ahora trabajo en, bueno, un empleo, tenemos, tenemos demasiado y no sé si eso sea equilibrio. Creo que... Es interesante ese concepto de igualdad y equilibrio como dos nociones distintas, ¿no? De que en el fondo la igualdad no es posible porque somos distintos, desde la biología hasta algunos de los roles de la sociedad que elegimos, asumimos, es lo que se nos imponen. Pero sí esta búsqueda del equilibrio, de tratar de llegar a espacios compartidos con igualdad de condiciones, ¿no? Y quería volver un poco al tema que planteó María Elena, que tiene que ver con una de las tal vez más graves problemáticas de la mujer en la región y que es los casos de violencia, de violencia doméstica, de abusos sexuales, pero también abusos psicológicos y de otro tipo, y del problema del feminicidio, una palabra que ni siquiera está reconocida por la academia como tal, pero que sin duda es una problemática grave. Nosotros la tratamos el año pasado en un especial de BBC Mundo y Claudia ha trabajado, ¿no?, en temas de violencia doméstica como una de las prioridades de tu agenda en la Fiscalía de Guatemala. ¿Qué encontraste y qué crees que se ha avanzado en ese terreno o se podría avanzar más? Yo creo que algo que es muy importante es ver la violencia contra las mujeres. Tanto el fenómeno de trata como la violencia de género son asuntos invisibilizados que se tendía a pensar que eran asuntos privados de la familia que no se veían como un delito o como un asunto público en el que el Estado tenía un rol que jugar. Desde que se tipificó la violencia contra las mujeres en Guatemala, tenemos más de 40.000 denuncias al año, es el delito más denunciado, es un problema de seguridad pública. Y lo que hemos intentado es hacer un modelo de atención integral en donde una vez llegan las mujeres en la búsqueda de justicia, en lugar de que ellas tengan que ir de oficina, en oficina, en oficina, buscando atención médica, buscando protección, buscando atención psicológica o social, sea el Estado y los funcionarios los que nos movamos alrededor de ellas y en pocas horas ella pueda ser atendida, porque si no la atendemos en este momento es muy probable que no vuelva. El solo hecho de llegar a denunciar significa que ha roto muchísimas barreras, la barrera del miedo, y si no es bien atendida puede volver incluso a encontrar la muerte. Por eso es ese término tan duro. Femicidio o femicidio es cuando una mujer sufre violencia por ser mujer. María Elena, y usted que planteó el tema aquí en nuestra mesa, ¿cómo ve la realidad? ¿Cree que hay una mejora en términos del miedo que sienten las mujeres de denunciar estos casos como un primer paso para poder darle una resolución tanto legal como de atención médica y de soporte psicológico? Creo que sí, incluso los medios de comunicación están mucho más abiertos ahora también a tratar el tema, que siempre fue como muy reservado, muy tabú justamente por no encontrar respuestas positivas ante las denuncias. Desde asilovecamila.com, una página donde yo trabajo, estamos tratando el tema y también en Venezuela hemos visto que se ha creado la ley de la violencia contra la mujer y ya en la medida en que ya varias mujeres han comenzado a exponer abiertamente sus casos que antes a lo mejor no lo hacían porque no consideraban que tenían eco ni en las leyes, ni en el Estado, ni en los organismos competentes, pues ahora sí. Entonces, como sucede siempre, en todo caso, cuando alguien ya da el paso, el primer paso, ya otras mujeres comienzan a decir, oye, a mí también me pasó, a mí también me pasó y entonces ya se está viendo que, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República están trabajando ya y tratando más temas, más casos de mujeres que han sido, o que son abusadas físicas o psicólogas también. Están poniendo a la orden también psiquiatras y algunas instancias que apoyen estas denuncias de las mujeres y, bueno, esperamos que así sea y que repercutan en el mundo porque de eso deriva, ese es el primer paso hacia el tráfico de las mujeres cuando les ofrecen mejores posiciones en otros países de trabajo y resulta que en lo que dan el paso son detenidas, por decirlo de alguna manera, por estas personas que lo que hacen es traficar con su cuerpo, con su trabajo, forzándolas a trabajo de prostitución u otras formas de esclavitud moderna, que es como se llama hoy en día el tráfico humano. Y además es un delito que tiene mucha participación de las mujeres, son más del 60% de las personas que son víctimas de tráfico son mujeres. Exactamente, sí. Alicia, quería conversar contigo de cómo es esta realidad en Estados Unidos donde muchas veces en la comunidad latina al miedo y a la vergüenza que da denunciar un caso de abuso se le suma otra realidad que es el hecho de que muchos de los migrantes sin papeles no quieren hacer la denuncia porque temen el contacto con las autoridades. ¿Cómo es la realidad esta? ¿Conoces algo? ¿Crees que puede mejorar a partir de una reforma? ¿O qué posibilidades hay de dar ayuda a las mujeres latinas en Estados Unidos que son víctimas de violencia doméstica? Bueno, yo creo que como mencionaban, sí, todavía es un gran problema que hay muchas personas que no tienen muchas mujeres, o sean hombres, o sean niños o niñas, que son indocumentados y que tienen más miedo a ser deportados a un país que tiene tal vez más violencia o donde la situación económica es mucho más difícil y en vez de enfrentar a alguna deportación, deciden callar. Y yo creo que sería importante tener reformas que protegen a personas que están sufriendo abuso físico, abuso mental, y también que exista algún medio o alguna red donde ellos puedan platicar y por medio de platicar y compartir sus experiencias, inspirar también a las otras personas que están sufriendo tal vez eso mismo, como está pasando. Hay muchos casos en California donde las mujeres que son indocumentadas y trabajan en la pizca, son violadas, y es importante tener eso en cuenta y como una persona que trabaja en los medios, tratar de comunicar esas historias y tratar de difundir la información para que las personas pierdan el miedo y tengan más confianza y se sientan las mujeres o los niños o las personas empoderadas a poder compartir sus experiencias. Me gustaría escuchar de cada una, ¿qué consejos prácticos darían a otras mujeres o incluso se repetirían a ustedes mismas para mejorar en la condición femenina en el mundo de hoy? Bueno, tu parte ya lo haces en el terreno, ¿no? Pero, ¿qué consejo crees que no le puede faltar a una mujer hoy que quiera ayudar a cerrar esta brecha? Bueno, lo primero, quererse a uno mismo. Lo voy a repetir nuevamente porque siempre esperamos que otros nos quieran, siempre esperamos que otros nos valoren, siempre estamos esperando que otros nos respeten, pero si tú no lo haces contigo mismo, ¿cómo vas a lograr el resto? Entonces, yo digo a las mujeres, nos quedaremos, abracémonos cada mañana, valoraremos nosotros lo mucho que valemos con los aportes que hacemos a la sociedad. Entonces, eso es lo que yo diría. ¿Cabe? Yo creo que por mi oficio, por mi profesión, el consejo que yo le daría a las mujeres es que si ellas sufren violencia o si ellas han visto que otras mujeres sufren violencia, que rompan el silencio, que lo denuncien, que acudan a las autoridades, hay distintas cárceles y una de ellas podría ser mantener el silencio invisible, esa violencia que se sufre y una vez se hace la denuncia, hay un sistema que debe protegerlas y permitir que salgan de ese sufrimiento que puede ser contigo. Francisca, ¿está con nosotros? Que hace mucho que no te escuchamos. ¿Cuál crees que es el consejo invaluable que se le puede dar a una mujer hoy que quiera construir un mundo mejor para las mujeres con una brecha más chica de desigualdad? Yo creo que es atreverse siempre queriéndose a sí misma, pero atreverse a ser femenina si está en un mundo de varones y atreverse a ser mujer si está en un mundo de trabajo de mujeres. Y a veces las autoridades no funcionan como uno quisiera, sobre todo en el tema de los abusos, pero seguir adelante, vencer los miedos yo creo que es la limitante más grande. El miedo te frena y creerse, yo concuerdo mucho con la panelista. Si uno se quiere, se atreve. Y no hay desafío que uno no pueda emprender. Y Paola, ¿cuál es tu mensaje? Que seguramente será el que tratas de dar a través de tus obras, ¿no? Sí, bueno, a lo largo de mi trabajo, al final entendí que es importante dejar de mostrarnos como objeto sexual para convertirnos en una mujer deseable. Con esto me refiero a una mujer deseable porque puede y está haciendo lo que quiere. Es admirable por el amor que se tiene ella misma precisamente, por el amor que se tiene y se refleja en todo lo que hace. Creo que, por otro lado, gran parte de lo que se necesita es educación, saber cómo educar. Y a nosotros se nos ha dado un gran peso en eso. Así que, pues hay que hacer lo mejor que podamos. ¿Qué tan difícil es romper esa diferencia entre ser objeto y ser deseable? En el contexto, por ejemplo, de cómo los medios representan a la mujer, que es algo de lo que charlamos por encima hace un rato, pero que tal vez sea interesante volver a traer en este momento, ¿no? Las mujeres se nos piden demasiadas cosas. Aparte de lo que te decía, también se nos pide ser bonitas, ser delgadas. Entonces, pues nuestro trabajo es cuatro veces mayor. A veces creo que es simplemente tomar conciencia, tomar conciencia de quiénes somos, si realmente tenemos que escuchar o no tenemos que escuchar a los medios de comunicación. Creo que el tema es conciencia, conciencia de lo que está llegando a nosotras, conciencia de qué es lo que realmente tenemos que atender y enseñar a los que están a nuestro alrededor, a hijos, hermanos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero cerrar con una pregunta que me gustaría que me contesten todas, y es, ¿qué es lo mejor de ser mujer? Hicimos énfasis en algunas de las cosas que no funcionan en el mundo, otras que no funcionan en América Latina, otras que no nos terminan de convencer, algunas cosas positivas como el mayor acceso a la educación, pero si tuvieran que elegir una cosa de qué es lo lindo de nuestra condición femenina, ¿cuál sería? Claudia empieza. Claudia rompe el hielo. Solo una. Yo creo que por la forma en que hemos sido educadas tenemos una mayor capacidad de sentir y de expresar lo que sentimos. No sé si sentimos más, pero expresarlo, expresamos más nuestro sentimiento. Emotividad como herramienta. Lo mejor. Estoy de acuerdo con Claudia. Sí, que somos más emocionales, que expresamos lo que sentimos. Eso es lo mejor. Gabriela. La sensibilidad. La sensibilidad hacia el cuidado. Creo que estamos de alguna forma preparadas físicamente ya para procrear una vida y ya es como que la naturaleza nos brinda la condición del cuidado, el cuidado de la vida. María Elena, ¿para vos? Bueno, eso no hará muy cliché, pero lo que nos diferencia realmente de los hombres, también de eso, la maternidad, que podemos dar a luz, podemos dar vida a otras personas. Y yo creo que eso es lo más bello que puede tener una mujer. Alicia. Bueno, yo creo que lo más bello que puede tener una mujer es la relación que tiene con otras mujeres y esa oportunidad de crear un empoderamiento de comunidad entre las mujeres. ¿Para ti, Verónica? Bueno, yo creería que para mí es la capacidad de amar y de apasionarnos por lo que sea que nos interese, por la familia, por el trabajo, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Creo que es algo único de la mujer, esa capacidad de amar a todo, todo cuanto queremos. ¿Paola? Bueno, regreso un poco a la capacidad de ser, ser una mujer deseable, la capacidad de dar paz a quienes nos rodean, de dar amor y de inspirar más allá de el arte, la ciencia, cualquier rubro. Francisca, te toca cerrar con la última virtud que tenemos según tu perspectiva. Bueno, yo pienso que el ser madre nos entrega la capacidad de entregar sentimientos, amor, comunicación. Yo creo que lo más importante para mí de ser mujer es poder haber entregado vida y esa vida con amor, con expresión y con fuerza. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a todas por haber participado. Claudia Paz y Paz, Rosmarin Goyo, aquí conmigo. A todas ustedes, lectoras de Bebes en el Mundo, interesadas en tomar parte en este debate que fue una temporada de varias semanas que se llamó Cien Mujeres y que nos ha hecho publicar todo tipo de material relacionado con mujeres en la página que les invito a seguir consultando, en bebesemundo.com va a seguir estando allí. Les agradezco mucho el interés y les agradezco la voluntad de participar. Y me gustaría tal vez, para despedirnos, citar a Michelle Bachelet, la expresidente de Chile, quien en una entrevista una vez nos dijo algo muy interesante sobre cuál es el mayor desafío de la mujer en el mundo para lograr la igualdad y dijo que ojalá algún día esa pregunta deje de tener sentido y que el desafío sea simplemente poder ser mujeres. Como un deseo que creo que compartimos con todas ustedes interesadas en la cuestión de género, muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima charla interactiva. Chau.